Crecer y brindar mejores servicios a la población es lo que buscan con el Centro Médico en Copeagri y RL. Por esa razón durante la Asamblea General de la Cooperativa se tomó la decisión de designar más recursos este año en ampliar la gama que tienen. Entre los proyectos está el contar con el servicio de imágenes médicas. Básicamente, como lo he dicho en otras ocasiones, hacemos medicina preventiva, medicina curativa, especialidades, odontología y ahora tenemos el servicio de óptica. Hemos ampliado el área de atención y esperamos a futuro poder brindar servicios adicionales como el servicio de imágenes médicas. Por eso entonces se ha tomado la decisión de fortalecer un fondo específico para este fin. Solo en el 2016 se atendieron 19 mil personas en el servicio médico.